Buenos días, tardes, anoche gente de YouTube. Hoy les voy a traer un combate entre dos miembros de mi equipo, pero esta vez va a ser un combate algo diferente, ya que ambos van a usar monotypes. Van a combatir Barik P.K. contra Katsuro. Barik P.K. es el líder del gimnasio tipo agua de mi equipo. Y Katsuro está próximo a ser el líder tipo bicho, así que vamos a ver qué tal les va. Le voy a dar la señal ya. Y vamos a espectarlos de una vez. Vamos a ver que ambos traen un equipo bastante interesante. Barik está trayendo. Va a comenzar con ese Pelipper. Y Katsuro va a comenzar con ese Shuckle. Vamos a ver qué tal. Pelipper va a usar Viento Afin, que le va a duplicar la velocidad a todo su equipo, a los seis Pokémon de Barik P.K. durante algunos turnos. Así que vamos a ver qué tal. Vemos que Barik decide cambiar ese Pelipper por Milotic. Y el Shuckle de Katsuro termina envenenándolo. Le ha lanzado un Tóxico. Vamos a ver ahora con qué viene Barik P.K. Va a cambiar de nuevo al Pelipper. Y Shuckle va a usar Isofuerza. La verdad no sé si haya sido un buen movimiento ese. Ahora Pelipper va a ir con Hidrobomba. Y lo conecta bastante bien. Aparte es muy eficaz. Sin embargo el Shuckle de Katsuro bastante bien lo aguanta. Y ahora cambia de nuevo Barik a este Milotic. Pero el Shuckle de Katsuro ya no lo puede envenenar. Ya no puede envenenar a Milotic. Ya está con el veneno puesto. Vamos a ver qué sucede aquí. Milotic va a usar Escaldar. Y creo que va a terminar matando ya al Shuckle de Katsuro. No lo termina... No lo llega a matar. Lo ha dejado en casi nada de vida. Y va a utilizar el descanso. Y se despierta por la valla Tania que llevaba este Shuckle. Bastante bien. Ahora este Milotic se encuentra en problemas. Vamos a ver que Barik decide cambiar de nuevo el Milotic a este Pelipper. Y ahora Shuckle... Katsuro le predijo ahí el cambio y tiró de otro tóxico. Ahora el Pelipper de Barik va a usar Hidrobomba. Lo conecta ahí bastante bien. Si no es crítico no lo llega a matar. Fue un tremendo crítico ahí. Sin embargo por la habilidad de este Shuckle que es Robustez termina aguantando ese golpe. Parik decide cambiar de nuevo a este Pelipper por el Milotic. Y Katsuro también decide hacer su cambio. Bastante bueno el cambio ya que Garbantula es tipo eléctrico así que... Pienso que le puede hacer bastante daño a ese Milotic. Aunque Milotic es un Pokémon super bulky así que... Puede que le aguante un ataque no lo sé. Y Barik decide cambiar al Milotic por este Crowdown. Y el Galbantula de Katsuro usa Trueno y lo conecta. No lo va a aguantar. Trueno tiene bastante potencia. Creo 110, 120 de potencia no recuerdo. Aparte pega con el Staff. Bastante bueno. Ha tenido bastante suerte Katsuro ya que ese Trueno no tiene mucha precisión. Creo que tiene 70. Así que bastante bien. Ahora Barik va a sacar a este Cloyster. Que tal vez sea la variante con... Con Banda Focus y Rompecoraza obviamente. Y sí, va con Banda Focus. Y ahora puede que quiera tirarle Rompecoraza. Uf, el mejor cambio que pudo haberle hecho Katsuro a Barik. Ya que... Ya que aunque haya tiradole el Rompecoraza. Seesor tiene movimiento de prioridad que es el Puño Bala. Y... Barik no va a poder matarlo de un canto helado. Le pega no eficaz creo. Le pega... Es poco eficaz. Sí, no es muy eficaz. Así que... Uf, lo aguanta demasiado bien diría yo. Así que de ese Puño Bala está afuera el Cloyster. Y aparte ese Crítico. Ahora Barik va a meter al Pelipper. También va a meter ese Yobizna ahí. Katsuro no sé si decidirá cambiar o lo dejará en pista. A este Scizor. Esta vez este... En este combate la... La victoria parece... Digo, este combate parece estar más a favor de Katsuro en esta ocasión. Así que... Hasta este momento... Katsuro va bastante bien. Tiene aún 5 Pokés vivos. Y Barik tiene... Ya solamente le quedan 4. Ahora va... Katsuro va a sacar al Galvántula. Galvántula va a ser sí o sí más rápido que este Pelipper. Así que... Y si usa un Trueno... Sí, obviamente va a usar Trueno porque aparte de que tiene... Va a pegar con Staff y bueno... Todo lo que venga puede... Puede pegarle bastante fuerte ya que es un Monotype Agua. Está la lluvia y cuando hay lluvia el Trueno aumenta la precisión de este movimiento Trueno. Así que perfecto. Uf, sin embargo ahí va a tener un problema con Kingdra ya que... Kingdra por el lado rápido se va a duplicar su velocidad. Y va a ser mucho más rápido que este Galvántula. Si en caso este Galvántula es Scarf puede que sea más rápido el Galvántula. No lo sé. Creo que tiene buena velocidad el Galvántula. Vamos a ver que se la están pensando bastante y Katsuro decide cambiar a Escavalier. Y Kingdra falla ese Hidrobomba. Bastante suerte la de Katsuro. Hasta ahora en el combate va sacando... Katsuro va sacando dos críticos y va evitando un ataque. Bastante bien. Vamos a ver con qué viene ese Escavalier. Va a usar tijera X. Escavalier tiene un ataque... Un ataque bastante bueno. Sin embargo no es suficiente para hacerle mucho daño a este Pelipper. Vamos a ver qué puede hacer. Porque es tipo cero así que... Vamos a ver que Bari decide tirar respiro con este Pelipper. Ahora vamos a ver que Escavalier va con tijera X de nuevo. Y esta vez sí que le ha quitado bastante ya que por el respiro se ha quitado el tipo volador. Bastante bien ahí ese ataque. Escavalier aguanta... Aguanta pero... Aguanta bastante bien los ataques especiales. Bastante... Bastante resistente ese Escavalier. Me ha sorprendido ahorita porque Vendaval tiene una... Tiene una buena... Tiene buena potencia y aparte está pegando con Stab. Pero pueden ver que ese Escavalier lo ha aguantado bastante bien. Aquí ya no puede ser nada. Tira del respiro y Escavalier va a tener la oportunidad de meterle un tijera X. Y hacerle daño a este Pelipper. Bueno ahora va... Uff, Katsura va a usar sustituto con su Escavalier. Y Bari cambió a este Omastar. Omastar va a usar escaldar. Y el sustituto se debilita aquí. Uy, se me está acabando la batería. Bueno, un pequeño inconveniente ahí pero... No importa, voy a ponerlo ahorita a cargar. Listo. Ahora va de nuevo Omastar con... Con Skaldar y termina matando a este Escavalier. Escavalier ha hecho un buen trabajo la verdad. Ha dejado casi inhabilitado a este Pelipper ya que... Tiene en casi nada de vida. Y ahora vamos a ver que decide sacar Katsuro. Ya a Bari solamente le quedan 3 Pokémon. Katsuro aún tiene 4. Así que Katsuro tiene la ventaja hasta el momento. Y va a sacar a Selgor. Katsuro saca a Selgor. Y es bastante bueno. Va a usar Energibola que le va a pegar súper eficaz por 4. Sí, aparte ya el Omastar no tenía tanta vida, así que... A Selgor tiene una velocidad tremenda. Tremenda velocidad tiene a Selgor, así que... Ya este combate se lo lleva Katsuro. Con toda seguridad puedo decir que Katsuro ha ganado este combate. Bastante bien, la verdad. Y va a utilizar Zumbido con el Selgor. Que por cierto tiene la vidasfera y se va haciendo un poco de daño con la vidasfera. Ahora, el Kingdrap va a ser siempre más rápido... Que ese Selgor. Ya que... Y esta vez conecta el Hidrobomba. No va a aguantar ese acervo de la Hidrobomba. Va con bastante potencia. Va a pegar con Stab. Y también por el tema de la lluvia va a estar más potenciado aún. Vamos a ver qué... Qué Pokémon puede sacar Katsuro ahora. La verdad creo que la... Creo que la tiene bastante difícil. Sí. Al menos con ese par de Pokémon que tiene la tiene bastante difícil. Yo creí sinceramente que Katsuro podría ganar ya seguramente. Pero vemos que este... Este Kingdra es todo un... Es todo un... Como todo un campeón está ahí cargándose a los Pokémon de Katsuro. Ese... Sí, no lo va a aguantar. Va a pegarle super eficaz ya que es bicho roca. Se están emparejando las cosas aquí. Y ya a Katsuro solamente le quedan dos Pokémon. La lluvia aún está. Ese puño bala no le va a quitar nada. Y esa Hidrobomba... Creo que lo va a... Sí, lo va a terminar matando seguramente. Sí, bastante. Bastante seguro de que iba a matarlo con esa Hidrobomba. Y se acaban de emparejar las cosas, amigos. Katsuro se estaba llevando la ventaja del combate. Pero ese comeback que hizo por parte de Baric P.K. Estaba bastante bueno ese Kindra. Kindra en... En este combate Kindra... Salió a relucir y a acabar con todo el equipo de Katsuro. Y bueno... Bastante bueno el combate. Me ha gustado bastante. Ha hecho unos muy buenos cambios. Tal vez a Katsuro le faltó ahí uno que... Algún que otro Poké... Scarf. Para poder hacerle outspeed a este Kindra. Pero bueno... Ha estado bueno el combate. Me ha gustado. Y espero que también les guste a ustedes. Así que si... Si es así... Denle like. Compartan. Suscríbanse a mi canal. Activen la campana para recibir notificaciones de los videos que vaya subiendo. Y bueno... Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!